La usuario Arroba Marubar nos pregunta cómo detener los desmanes que existen dentro de un condominio. Y ella nos hace mención que en la residencia donde vive, que está en la ciudad de Mérida, la Junta de Condominio ya venció su periodo de un año. Que ellos dicen que no celebraron asamblea durante todo ese año solamente para elegir la administradora y que en esa ocasión pues estuvo la policía, según a juicio de ella, con el ánimo de amedrentar y coaccionar. También nos indica que han pedido cuotas especiales y han hecho reparaciones y modificaciones en las áreas comunes sin pedir autorización de la comunidad de copropietarios. Cobran penalidades por encima de lo establecido en la ley y también han vandalizado la propiedad privada con otra residencia vecina. Ella dice que todo esto ocurre ante la mirada silenciosa del administrador, que lo único que hace es realizar reparaciones y modificaciones que no han sido consultadas. Ella señala además que sus vecinos, el resto de sus vecinos, pues no están de acuerdo con esta actitud, pero tampoco actúan, no reaccionan. Ella quiere saber dónde puede ella asistir, a qué oficina puede asistir para que se detengan los desmanes en sus condominios, que a juicio de ella constituyen unos desmanes. Entonces nos vamos a permitir revisar párrafo a párrafo lo que la usuaria Marubar nos está diciendo. Ella nos dice que durante un año que duró la vigencia de la Junta de Condominios, solo hicieron una asamblea para cambiar la administradora. Pues realmente nosotros no recomendamos hacer asamblea con mucha frecuencia, sino que al contrario, y sobre todo en los tiempos de pandemia, las decisiones que puedan tomarse o que deban de tomarse con motivo de las cosas comunes pueden hacerse a través del mecanismo de consulta. Entonces tampoco es un gran pecado que ellos durante un año no hayan celebrado una asamblea de copropietarios. Lo que sí pudiera ser pecado es que las decisiones que haya que tomar o que las decisiones que tomaron lo hicieron en forma de consulta, sin obviar o obviando la participación de la comunidad de copropietarios. Eso es lo que primero tenemos que revisar. Entonces cualquier cargo adicional que hayan hecho y que no haya sido consultado, pues corre el riesgo de que las personas no lo paguen. Porque una de las cosas que nos dice la ley de propiedad horizontal es que hace fe contra el moroso el acta de asamblea inserta en el libro de acuerdos donde se ha decidido hacer esa reparación o esa mejora. Lo dice la ley en primer lugar. Y además de eso, el comprobante, la factura legal donde consta que esa reparación se hizo. Eso por una parte. Y por la otra, si por alguna circunstancia la Junta de Condominios se ha visto en la obligación de acudir al cuerpo policial, debe ser justamente para preservar la paz y la tranquilidad si ha habido antecedentes de violencia dentro de esa comunidad. Pero bajo ninguna circunstancia los cuerpos en seguridad pueden prestarse para amedrentar y coaccionar. Cuando yo le pido a la policía comunal que asista a mi comunidad porque tengo el riesgo o corro el riesgo de que no permita, por ejemplo, el derecho a la palabra a los propietarios, es que se le cercene el derecho de poder opinar, que no sea posible tener una asamblea cívica sin que las personas se vayan a las manos, que se pueda ofender, que haya, por ejemplo, ofensa a las damas, que algún caballero pueda ofender una dama o una persona mayor o a cualquier persona porque todos los vecinos merecemos ser tratados con respeto. Nosotros tenemos el deber y el derecho de ir hasta la oficina de la policía comunal y explicar y pedir apoyo para que se pueda realizar un derecho de reunión y un derecho de asociación, que son derechos que garantizan la Constitución Nacional. Bajo esas circunstancias se puede hacer. Y respecto a la actitud de la administradora, que a juicio de esta vecina ha sido cómplice, según ella, de lo que la Junta de Condominio ha determinado, pues la administradora tiene que tener una actitud o una actuación muy independiente porque justamente ellos, el administrador es un profesional que se dedica justamente a eso, a cumplir las facultades que le confiere el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y debe realizar ese ejercicio con independencia. Para eso tiene un organismo contralor como es la Junta de Condominio. Pero es el administrador el que tiene que promover cómo van a hacerse los cambios, cómo van a hacerse los pagos, si existe dinero o si no existe dinero, de dónde va a salir el dinero para una provisión. Cuando una Junta de Condominio desea convocar a asamblea, debe notificarte al administrador, porque la potestad de hacer asamblea, de convocar a asamblea, le corresponde en primer lugar al administrador. Si no hay administrador, a la Junta de Condominio, a menos que sea en caso de emergencia, que lo pueden hacer sin el consentimiento del administrador. Entonces es muy importante que este administrador sea consono o esté en sintonía con las actividades que va a desarrollar la Junta de Condominio para poder orientarlo adecuadamente. Y no después que ocurra una situación, tenga que el administrador, como representante legal, poder solventar los entuertos que se han hecho. Y respecto de la última pregunta que nos hace, ¿a dónde acudir para poder evitar estos desmanes que a juicio de ellas se están produciendo? Pues habría que ver de qué desmanes estamos hablando. Porque si estamos hablando de un dinero que está manejando el administrador, o una mala práctica, o una práctica inadecuada por parte del administrador, la oficina debe ser el ZUNDE. Si nosotros creemos que existe una apropiación indebida, o existe algún ilícito penal que deba ser denunciado, pues debe ser la Fiscalía. Pero yo no puedo ir a la Fiscalía si yo no tengo pruebas de eso. Lo que yo vaya a alegar, tengo que tener cómo probarlo para que pueda abrirse un procedimiento y sea algo serio. Pero casi todas las cosas que ocurren dentro de la comunidad de copropietarios se resuelven dentro de la comunidad de copropietarios. Si existe un grupo de vecinos que, al igual que tú, tiene esa misma percepción, pues yo les sugiero que en forma muy educada y respetuosa, pues puedan dirigir una comunicación a la Junta de Condominios, pidiendo una asamblea para aclarar y hablar todas estas cosas que, a tu juicio, están creando estos desmanes dentro del condominio. En caso de que ustedes tengan, esta solicitud esté avalada por al menos un tercio de la comunidad de copropietarios, que sería el 33.33%, es obligatorio para el administrador o para la Junta de Condominios convocar esa asamblea. Y esa asamblea debe ser muy bien preparada por ti o por la persona que tenga todas estas inquietudes para que la Junta de Condominios y el administrador les puedan dar respuestas. Y que en caso de que esas respuestas lleguen a la conclusión de que ni la Junta ni el administrador están cumpliendo con sus deberes, pues indudablemente que se proceda a destituir del cargo. Pero si ya tienen un año en el sitio de funciones, lo más apropiado es que tú pidas una rendición de cuenta y el cambio de la Junta de Condominios. Y del administrador si ya están vencidos. Eso es lo ideal. Y además sensibilizar al resto de los propietarios para que participen en la toma de decisiones, para que participen activamente en esto que es el día a día de los condominios. Porque justamente si se producen desmanes es porque nosotros los propietarios no estamos atentos, no estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos colaborando, no estamos aportando. Este tema del condominio no es asunto solamente de la Junta de Condominios y del administrador, es un asunto de todos. Porque cada uno de nosotros toma partido y tiene una atribución. Si cada uno de nosotros la cumpliese, pues justamente se acabarían los desmanes. Yo espero que puedas conseguir con esta orientación alguna guía de cómo empezar, de cómo iniciar a poner orden en tu comunidad. Desde micondominio.com estamos dispuestos a hacerte algún tipo de acompañamiento de cómo organizar lo que está ocurriendo en tu condominio. Pero es importante que tengas un grupo promotor, un grupo de vecinos que quiera retornar la situación de tu condominio a la normalidad en caso de que tú consideres que estos desmanes la han llevado a una situación irregular y seguir adelante porque hay que ser perseverantes en conseguir los objetivos de que tu comunidad tenga la calidad de vida que merece. Así que de esta manera le damos la respuesta a la usuaria que desde Twitter nos envió este caso y esta inquietud para darle respuesta en el servicio de atención gratuita de micondominio.com